Vamos a cantarlo con el alma, porque a él se alaba aunque se esté morando, aunque se esté en problema, lo vamos a alabar, porque él es nuestro ícono, él es nuestro líder, él es nuestro señor, él es nuestro Dios. Cierra tus ojos y vamos a cantarlo. Levanta tu mano, puede ser practicante de voz, puede recibir un poema. Nunca vi un curso sin respuesta o quedar en sufrimiento. Cierra tus ojos y vamos a cantar. 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 Eres un trabajo para los que confían, cuando era motivo de los que vivían. En el barrio de sus manos, su rito de su voz, comienza a cantar. ¡Gallaba a Dios! 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 ¡La la la, la la, la la! ¡Si has subido en la tierra! ¡La la la, la la! ¡Si has subido en la tierra! ¡La la la, la la! ¡Si hay que la fuerza! ¡La la la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!